¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Hace mucho tiempo Que yo vivo Preguntándome ¿Para qué la tierra Está redonda Y una sola no más Si vivimos todos separados ¿Para qué con el cielo y el mar? ¿Para qué su sol que nos da luna? Si no nos podemos vivir ¡Ay! ¿Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Qué lindo que yo le subido esa canción! ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar a suscribirse A nuestro canal de YouTube Y de esa manera acceder a material Absolutamente nuevo, original Y maravilloso De este programa de Voice Chica ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!